¡Essi! ¿Estás bien? Vivo. No sabía que mis cachetes tenían huesos que se podían romper. A escalar. A esto le falta un pelo para caerse. El cable del puente. Parece fuerte. Ahora veremos si es verdad. ¡Quema, quema, quema! ¡Maldición! Tía, no sé ni cómo hemos sobrevivido a esto. Debe de haber alguna deidad piadosa que quiere vernos contarlo. Un momento de suerte en un mar de infortunios. ¡Eh, alerta fea! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vultus! Ponte a cubierto. Voy a darles lo suyo a estos hijos de puta. ¡Vamos! Si tenemos suerte, podremos arreglarlo y salir. ¿Es como tenemos suerte? Sí. El destino me ha traído un montonazo de buena suerte como recompensa. Última parada. Puede que lleguemos a la que nos vaya a poder. Me gusta tu optimismo. ¡No! Mira lo grande que es. Si has acabado de disfrutar de la casa, he localizado una salida al fondo de la cueva. ¿Qué? ¿Y podrás impedir que los códigos lógicos te controlen? ¡Psst! Me debato en un conflicto interno para mantener el dominio de mi propia mente. Gracias. Bueno, intenta contar chistes malos y ser sarcástico. La IA no los entiende. Te ayudará a seguir al mando. ¡Prueba! ¡A Asqueroso! ¡Ah, tío! ¿Qué son exactamente esas cosas? Me parece un nido Esperemos que su mamaita esté afanada poniendo más Solo podemos pasar por ahí ¡Oh, tío! ¡Mierda, qué pesco! Ya no tenemos salida Espero que haya sido tú Pues va a ser tío ¡Aprisa! ¡Marguémonos! ¡Más rápido! ¡Joder, joder, joder! ¡Me estoy cagando de miedo! ¡No! Tengo que lo que está sobre todo No lo tenga ni una vez por estos huevos podridos Sea lo que sea, está cabreado ¡Y detrás de nosotros! ¡Vamos! ¡Arregla! ¡Vamos! 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 ¡El tren chorrea combustible! ¡Disparale! ¡Vamos! 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 No pasa nada. Relájate. Estoy bien. No lo creo, tío. El agua habrá hecho algo a tus puntos de sutura o a las partes. ¡Estoy bien! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Cálmate un poco! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Nos acercamos a la señal! ¡La soldado de Final Echo está cerca! ¡Vamos! De acuerdo... De acuerdo... ¡Vamos! ¡Dios santo! Este lugar es enorme. ¿Quién construiría algo así y se lo dejaría a unos salvajes? Tal vez no lo dejó en sus manos. ¡Escaner de área! ¡Enemigos múltiples! ¡Venga, al tajo! Bueno, habrá algún bar por aquí. Pillamos y... ¿Cómo te ve a mirar una botella? Voy a despejarte vivo. Son los doce pasos para dejarlo, ¿eh? ¡Venga, dódate otra! ¡Échale la culpa a tu educación! ¡Evalipor, Ruta, Ruta! ¡Detrás de las colonias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! No puedo lanzarlo. ¿Qué? Me das asco. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Creo que ya pillo por qué estáis tan enfadados. Esta música empezó la tercera guerra. ¡Carde! ¡Salvaje! ¡Vamos! Esos andan por ahí. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Según nos vayamos acercando habrá más. ¡Qué te da? ¿Qué te da? No lo haré. 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 ¡Se acerca un blindado! ¡Suscríbete! 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 No pinta bien. ¿Ahora qué? ¡Suscríbete! 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 Preparate. ¡Para esos cerdos y no dispare! ¡Pasa de ellos! ¡Ciéntrate en el armamento pesado! ¡Pasa de ellos! 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 ¡Gran habilidad! ¡Gran habilidad! ¡Pero qué leches! Un punto para la chica. ¡Gran habilidad! 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 ¡Gran habilidad!